A veces se oye que las y los jóvenes participan poco. Otras veces en la tele te piden que votes algo con el móvil. Eso es participar. ¿Cómo medimos la participación? ¿Hay participación real y hay actividades a las que no debemos llamar participación? Te queremos presentar una forma de medir la participación. Se llama la escalera de la participación. La escalera de la participación es un dibujo que nos ayuda a entender la participación. La primera escalera la dibujó una enfermera de Estados Unidos, Sherry Arstein. También hay una escalera muy famosa sobre la participación infantil que la hizo Roger Hart. De hecho, hay muchísimas versiones de esta escalera. En el dibujo hay una escalera con varios escalones. Cada escalón es un nivel de participación. El escalón más bajo es el de la peor participación. Incluso podemos decir que ni siquiera es participación lo que hay ahí. Si subes la escalera, mejoras el nivel de participación. Vamos a ver la escalera. Imaginaos que tiene dos partes. La parte baja con varios escalones a la que llamamos el tramo de la no participación. Y el segundo tramo, la segunda parte de la escalera, que es lo que entendemos que sí que ya es participación. Imaginaos, estamos en el primer escalón. Escalón uno es el de la manipulación o engaño. En este escalón ponemos todos los casos en los que se nos engaña o se engaña a las personas y no se le informa bien. Se utiliza a las personas y luego se dice que han participado. No parece muy adecuado, ¿verdad? El escalón dos es el de la decoración. En este escalón ponemos todos los ejemplos en los que usamos a las personas para que cuenten algunas ideas. Por ejemplo, leen un discurso en público, pero no han participado en escribir ese discurso. Es como el teatro. Les damos el guión a las personas, le decimos lo que tienen que decir y lo hacen. Eso tampoco es participación. El escalón tres es el de información. Está ya como a mitad de la escalera, entre la no participación y la participación. Aquí metemos todos los casos en los que explicamos las cosas, pero no escuchamos. Al menos sí que estamos informando, pero las personas no opinan aún. Subimos al escalón cuatro. Vamos a llamarle el escalón de la consulta. Ya hemos informado y además preguntamos a las personas su opinión. Entre todas las ideas, solo las personas de poder deciden cuáles valen y cuáles no. Las personas participantes solo dicen su opinión, pero no deciden. El escalón cinco es el de la colaboración. Hay grupos pequeños de personas que participan, pero aún no se incluye a todo el mundo. Estas personas están informadas, opinan y deciden. Pero son muy pocas, ¿no? El escalón seis es el de control ciudadano. Todas y todos tenemos la oportunidad de recibir información, opinar, participar y decidir. Recuerda, escalón uno, manipulación o engaño. Escalón dos, decoración. Escalón tres, información. Escalón cuatro, consulta. Escalón cinco, colaboración. Y el escalón seis, control ciudadano. Sobre la escalera, ten en cuenta que es importante que nuestra participación esté siempre entre los mejores niveles. Aunque hay veces que no tenemos tiempo o ganas de involucrarnos tanto. Queremos participar, pero nuestra forma. Eso también es participación. Y es importante que tú pienses y dejes claro cuánto quieres participar. ¿Qué te parece la escalera? Ahora piensa en tu experiencia. ¿Se te ocurren ejemplos de participación? ¿En qué escalón los pondrías? Cuéntanos tu experiencia en el foro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!